Música Princesas, peleas de espadas, caballeros con armaduras, vikingos, justas, música medieval y más, podrán encontrarse en el séptimo festival medieval de la Marquesa. Música Este festival es un festival dedicado al tema medieval, tanto histórico como fantasía. Vamos a tener alrededor de 500 personajes en la Villa Medieval y pues el festival cuenta con cinco áreas. La respuesta de la gente ha sido muy favorable, cada año ha aumentado la cantidad de participantes, tan así es. Que esta ocasión cambiamos el valle, que teníamos ya seis años haciéndolo en el Valle de las Monjas y lo cambiamos al Valle del Silencio. Este valle es muchísimo más grande, son tres, cuatro hectáreas más, entonces el pueblo medieval creció mucho porque también la cantidad de asistentes pues es mucha. Hay desde peleas de caballeros, de vikingos, espectáculos de vikingos, justas a caballos, hay mucha música, música de gaitas, música medieval, hay bailarinas. Música Mucha comida, mucha bebida, muchas atracciones para niños, juegos de arcos, juegos de espadas, justas a caballos. Entonces pues no se lo pueden perder porque se va a poner muy bueno. Nos invitamos este 27, 28 y 29 de abril al Festival Medieval de la Marquesa. El Festival Medieval de la Marquesa se llevará a cabo del 27 al 29 de abril próximos en el Valle del Silencio, ubicado en la carretera México-Toluca. Con información e imágenes de Isaac Castruita y Josué Durán. NotiMix NotiMix